Si no a mi me entro por la, por la, por la, por la ventana Pero por aquí va a haber uno, lo que esperan, no me acuerdo Es así el Jaguar arriba también, no entiendo Por acá ni no hay, por allá no No, no entiendo, vamos por acá, lo que yo no confío ahí, lo que yo No doy pumping ahí, se ve ¿Dónde estás? Dale para acá Voy Voy a romper al bandy, voy a romper al bandy ¿Qué tienen acá ahí? No sé, da bandy, da bandy, el último no sé, cuidado Con miedo al último Ay, cuidado, que pueden tirar el C4, cuidado C4, C4, C4 Abre ahí, Nesh, abre ahí, mira ahí Ahí está Coño Lo pano Ay, ay, pero ¿a dónde le di? A veces que le di Vamos, 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 vamos Vamos con yo, vamos, todos, atrullas, todos ¡Eh, planta, eh, planta, eh, planta! ¡Eh, planta! ¡Eh, planta, 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 planta